Saludos amigos de Talento Real, Wilfredo Cubero nuevamente compartiendo con todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por la sintonía, seguimos con los vaqueros de Bayamón, El Tocayo, Wilfredo Pagar conmigo, gerente general campeón, eso suena bien. Muy bien suena, gracias, gracias por la invitación Wilfredo y que bueno verte nuevamente. Te juro que sí, sé que uno de los retos más grandes que hay en el deporte es repetir, si difícil es ganar, difícil es repetir, pero ¿cuál es el enfoque este año y cómo trabajan con ese aspecto? Bueno, definitivamente como tú bien lo dices, ganar es difícil, repetir es más complicado, aquí lo importante que siempre estamos dialogando Nelson, el grupo de trabajo, mantener el hambre, mantener el deseo, mantenernos saludables, ese es uno de los puntos importantes, que el cuerpo técnico, los trainers, mantener el grupo saludable y que cada día haya una motivación adicional. La temporada es larga, creo que cuando hay una temporada tan larga pueden haber esos momentos de relajación, pero vamos a tratar e intentar que esa motivación esté cada día. ¿Cuán difícil fue repetir, o sea, lograr repetir los refuerzos? Porque aquí en Puerto Rico eso no es muy común. Bueno, realmente el trabajo con Jacob fue arduo, nosotros cerramos a Jacob desde el año pasado, desde el año pasado, obviamente a finales de diciembre, porque él tiene unas ofertas y nosotros queríamos que estuviese con nosotros, pues hicimos nuestra negociación con su agente y gracias a Dios él decidió venir, ya que le cogió mucho cariño al equipo, al pueblo, a Puerto Rico y gracias a Dios está con nosotros y con una gran condición física. ¿Duliro? ¿Duliro está en Japón? Ese sí que se nos ha hecho un poco complicado que pudiese llegar temprano. Ahora mismo estamos trabajando con un refuerzo que nos llegue en los próximos dos días, estaremos anunciando cuando ya esté en Puerto Rico, ¿verdad? Uno nunca sabe qué pueda pasar, se monta, no se monta en el avión. Eso es verdad. Sí, sí, no se puede anunciar hasta que esté Pisa de Tierra Boricua. Que bien, si vamos a hablarle a Ángel Rodríguez, ¿cuándo esperan más o menos? Yo sé que él está jugando en Bélgica y eso, pero ¿la proyección más o menos cuándo podría estar con los vaqueros? Bueno, hace algunos días estuve, ¿verdad? Una conversación con él, él entiende que a finales de abril le debe estar con nosotros, o sea, no es malo, el que se puede extender poco más va a serle este Thompson, posiblemente de mayo, pero todo depende, todo esto, ¿verdad? Es cambiante, esperemos que se reintegren, que va a ser un impulso muy grande para nosotros ya cuando ellos se unan al equipo. Seguro cuando la maquinaria esté toda junta, pues son otros 20 pesos, seguro que sí. Y de hecho, ahí pueden surgir dificultades también porque ya están corriendo de una manera y entonces pues hay que aclimatar al que llegue. Exactamente, poco a poco ellos se van integrando, ellos saben sus roles, aquí lo más importante es que cada jugador sepa lo que tiene que hacer, Ismael juega mañana, depende de lo que suceda en esa serie que tiene ahora en particular, podría estar llegando con nosotros desde el día uno, todo depende de lo que suceda, pero ellos están enfocados en ese actuar, no es fácil como lo dice, pero es nuestro objetivo primordial. Y las adiciones nuevas que presentaron hoy, Jowen es un veterano que ya tiene viaje, mete la bola consistentemente cuando entra a juego, presentaron los muchachos jóvenes también, pero si nos puedes hablar un poquito. Pues mira, generalmente nosotros tratamos, como dije, enfocarnos en jugadores que puedan aportar, que sabemos que van a aportar, en el caso de Bordes, en el caso de Jowen, los dos son jugadores experimentados, que van a aportar, que van a aceptar sus roles, si juegan están felices, si no juegan están felices. Eso es importante en los equipos, y más es un equipo campeón, y yo creo que ellos tienen la capacidad para ello. Brian, un anotador en todas las categorías, como dicen por ahí, destroza todas las categorías, Chamaquito B, va a ir poco a poco mejorando, tuvo un fogueo recientemente, jugó sumamente bien, de verdad lo impresionó, como de su manera, y el otro muchacho, Roberto, también un chamaco que tiene muchos deseos y nos está ayudando mucho en las prácticas. Si me vas a hablar de la sortija, dime algo, la sortija tienes que saber. Sé la sortija, pero es una sorpresa que tenemos, súper sortija, bien bonita, todo el mundo del staff va a estar en blin bliniao cuando llegue esa sortija, pero nada, bien bonita y bien contento de Melvin, Yadi, siempre sus detalles son increíbles, y ellos están puestos para que nosotros sigamos teniendo éxito el equipo en su totalidad. Les deseamos mucho. Gracias, gracias Wilfred. Creo que si estás viendo Talento Real, queda de ahí que tenemos más contenido para ti. Gracias.